Su amor por el mar lo llevaron a conquistar las olas y su gran talento sobre la tabla a conquistar importantes trofeos. En la siguiente nota, Javier Suen nos enseña que para ser todo un campeón también es importante comer pescado. A comer pescado llega gracias a Fresco Mar. Para destacar en algún deporte nuestro cuerpo tiene que estar alimentado con muchas vitaminas y minerales. Y qué mejor manera de hacerlo que consumiendo productos marinos. Así que para ser todo un campeón, hoy como pescado. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro con Javier Suen, actual campeón de surf, que lo he interrumpido en pleno calentamiento aquí. Javier, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí con los chicos? Acá con los muchachos, vamos a entrar a correr acá a Triángulo. Ellos son alumnos de Diego y Arán, en verdad que llevan bastante tiempo con él. Y mi admiración a Diego que les dedica bastante tiempo. Y hoy día les he venido a enseñar unos tips acá a los muchachos. ¿Estás dando unos tips ahí para que puedan entrar al agua y manejar la tabla? Así es. Cuéntame un poco acerca de tus logros, Javier. Bueno, he sido campeón panamericano en el 2007, campeón latinoamericano en el 2006 y soy el actual campeón nacional. Javier, ¿y qué mensaje le darías a estos chicos que recién están aprendiendo a correr tabla, por ejemplo? Que corran todo lo que puedan al máximo y sobre todo de chicos que aprovechen todo el tiempo que tienen para correr tabla. Mis felicitaciones, Javier, porque en verdad eres un gran deportista y es un orgullo para el Perú tenerte como nuestro surfista campeón. Y bueno, en verdad yo siempre quise correr tabla, ¿no? Pero la única tabla que corro es la tabla de planchar o la tabla de picar, las que uso. Nada más. Cuando quieras, ahí hay una tabla que metemos al toque. Ahí está, listo. Vaya, no los interrumpo más para que puedan entrar al agua. ¿Tú ya quieres entrar al agua o no? Sí. ¿Tú? También. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo 11. ¿Y tú? 11. ¿Y tú cuántos tienes? 17. Ah, tú ya eres más grande ya, tú sí corres más tiempo. ¿Qué tal, ya quieren entrar al agua o no? Sí, ya hay una vez. Ya, pues entonces métanse al agua, vamos. Bueno, de hambre. ¡Muchachos, vamos! ¡A comer pescado! Ahí está, ya salieron ya del mar, vamos a encontrarlos. Y chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal el agua? ¿Cómo están? Buenaza, buenaza. Se han divertido acá los muchachos. ¿Se han divertido un montón? ¿Están todos mojados? Sí. ¿No van a estar mojados a meter al mar más onzo? ¿Y qué tal las olas? ¿Están buenos o no? Están buenos. ¿Sí? ¿Te ha gustado a ti? Sí. ¿No querías salir del agua? No. ¿Tú te has visto también haciendo ahí tus piruetas y todo? Sí, lo bueno que está en la gasa. ¿Está en la gasa? Qué frío, pues, ¿no? Javier, me estabas contando tú que en tu familia también corrían tablas, ¿no? ¿Tu papá, creo? Sí, mi papá corre, mi hermano corre. ¿Y me estabas contando que antiguamente cómo se enceraba la tabla? Antes, en la época de mi papá usaban la cera de vela, ¿no? Derretían la vela y usaban como cera para no resbalarse. Y ahora ya hiciste la cera para tal y todo. ¿Antes derretían la vela y ahí estaban? Ahí estaban, claro. Ahí estaban, ¿cómo es eso? Ahí está. Muchachos, ¿les ha dado hambre hacer tanto deporte o no? Sí. ¿Qué les parece si vamos a comer un rico ceviche jurel o un sudadito de jurel? ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Vamos, que yo conozco un guarique. Vamos, vamos. Nos vamos. Hemos llegado ya con los muchachos a la cevichería Shirley y estoy con la dueña, con la señora Gloria. Señor, ¿cómo está? ¿Qué nos está preparando el día de hoy? Bueno, hoy día les voy preparando un riquísimo ceviche a vaso de furel y caballa. ¡Qué rico! Y es bueno para la salud. Recomendable para todas las personas que sufren de la diabetes, el colesterol. Sale bastante entonces. Sale bastante y mi especialidad es eso. Es una de las especialidades de la casa. Sí. Qué rico, señor. Señor, estamos con bastante filo porque le cuento, he venido aquí con Ricardo, con Johnny, con Javier, con Romeo de correr olas. Ay, qué bien, nieto. De hacer deporte. Con hambre. Estamos con hambre, ya. ¿Va a salir o no? Sí, en este instante salió. Perfecto. ¿Ustedes quieren comer o no? Sí. Javier, cuéntame, ¿qué tal el cevichito? Riquísimo, está buenazo el ceviche de jurel. De jurel. Así es. ¿Y es importante para un deportista consumir pescado? Es importante, ¿no? Tiene un montón de grasas importantes para el cuerpo, como es el omega 3 y el omega 6. Y aparte las proteínas y aminoácidos que tiene pescado, ¿no? Es importante el consumo, no solo para los deportistas, de hecho para los deportistas más aún, pero... Vimos que de ley tiene que estar en la dieta de un deportista. De todas maneras. ¿Cuántas veces a la semana comes pescado? Tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Sí. ¿Estás surfeando ahí nomás y chapa tu pescado y te lo tomas? Al toque un cevichito. En este caso de jurel estaba buenísimo. Buenísimo, bonito. Entonces no te interrumpo más para que los chicos te puedan dejar conmigo. Sí, está con un filo, no me van a dejar nada, mire, estaba vacío. Oye, déjame hago pe de Ricardo. Nosotros estamos... Haciendo Perú. Como ven, el pescado es un alimento indispensable en la dieta de todo deportista y también en la de todos nosotros. Así que, ¿qué esperas? Consume pescado y sigue así haciendo Perú. A comer pescado llegó gracias a Fresco Mar. El dinero cambia muchas veces de destino. Pero a veces podemos hacer que el destino del dinero cambie el destino de las personas. Colecta Pública Copiloto. Tu donación acompaña a los niños con enfermedades graves de todo el Perú en un viaje médico para ser atendidos en los mejores hospitales de Lima. Copiloto, tu donación me acompaña. Copiloto, tu donación me acompaña.